Siguen sin entregar el cuerpo de El Pantera, líder templario. Familiares permanecen en la espera de que concluyan los trámites para darle sepultura al líder de los caballeros templarios. Existe plena certeza que la persona abatida es El Pantera, presunto líder de los caballeros templarios, pero todavía no entregan su cuerpo. Cabe señalar que el gobierno federal reconoció que cometió un error al dar por muerto a Francisco Galeana Núñez desde el año pasado. Cuando en realidad este sujeto cayó abatido el pasado jueves, tras un enfrentamiento con policías federales en el municipio de Arteaga, Michoacán. Es importante precisar que en abril del año pasado se efectuó un operativo en Uruapan, en el cual fueron abatidas 5 personas vinculadas a la célula delictiva de Francisco Galeana Núñez. De este hecho se derivó la información incorrecta de la presunta muerte de este líder delincuencial. Bueno, esperemos que el cuerpo de esta persona sea entregada para que ya le den su descanso, se podría decir así. Y pues bueno, así es como terminan todos los caballeros templarios, las personas que forman parte de todos esos cárteles. Estos siempre son los finales infelices que tienen, y hay que pensársela más bien dos veces para entrar a esto del crimen organizado, que la verdad está cabrón. Espero que este pequeño video te haya gustado, si fue así déjame tu comentario sobre qué opinas del tema, tu like y recomienda este video en las redes sociales. Yo soy Blosk Sánchez, sígueme en Facebook, Twitter y Google+. Yo soy Blosk Sánchez, sígueme en Facebook, Twitter y Google+.